Bueno, empezamos a desandar lo que fue ayer la reunión, de la que hablábamos hace un rato con Indiana Villanueva, del gobernador con algunos legisladores. La verdad es que tengo versiones encontradas, pero creo que hay una versión piadosa que dice que fue una buena reunión y que es una reunión que abre la puerta. Yo espero eso también, que abre la puerta a una nueva etapa. Eso es lo que de verdad lo deseamos. Así que la primera voz que vamos a escuchar aquí en REC es la de la diputada provincial Betina Fiorito, que está acá. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Coni? Bien. Más tranquila. La última vez que hablamos estabas en campaña. Ahora están como todos más serenos. Bajamos un cambio. Tratando por lo menos de estar más serenos. Sí, pero igual hay mucho trabajo en la legislatura. Van a tener extraordinarias además, ¿no? Tenemos extraordinarias, sí, sí, por supuesto. Bueno, es lo que corresponde también, para eso estamos. Así que nos ha pedido el gobernador que trabajemos sobre las leyes de emergencia en seguridad y servicio penitenciario. Bueno, nos abocaremos a eso porque realmente es una situación preocupante, angustiante la que estamos viviendo, sobre todo en Rosario y en Santa Fe, en materia de seguridad. Vemos que las políticas que se están aplicando no están generando buenos resultados, pero también nosotros entendemos que esto es una política, digamos, que es la resultante de errores y errores en política hace muchos años. Nosotros, la verdad, que celebramos el hecho de que el gobernador nos haya convocado. Es algo que nosotros desde la Cámara venimos pidiendo hace muchísimos años. Bueno, dos años. Dos años. Dos años, digamos. La verdad, esto es un acontecimiento, si tenés presente, que en dos años no se habían reunido nunca. Nunca, y tampoco nos habíamos reunido todos. O lo habíamos hecho en forma parcial, con el secretario de gobierno, con el ministro. En diálogo por las elecciones o algo por el estilo, pero no... No, pero no, sí, y la verdad que lo que le pedíamos al gobernador es que esto no sea una foto del momento para los medios, sino que esto pueda seguir creciendo y, sobre todo, creciendo en el diálogo, en el vínculo. Ellos nos necesitan a nosotros y nosotros a ellos. Esto es una realidad, en el sentido que nosotros estamos para colaborar y para hacer las cosas, si bien estamos, obviamente, también para controlar el gobierno, pero también se puede colaborar para que las cosas estén mejor en Santa Fe. Así que esperamos que sí, que se continúe con estas mesas de diálogo. Se da en un contexto bastante delicado todo esto, ¿no? Porque se da en un contexto de denuncias contra Marcelo Zahín, de una investigación judicial. Se da en un contexto en el que creo que fuiste vos la que en un momento de la charla le planteás al gobernador por qué no hubo una intervención previa, digamos, inmediata a la salida de Zahín por parte de Fiscalía de Estado para ver si efectivamente existía algún tipo de irregularidades. Porque ahí hay tres cosas, ¿no? Además del espionaje, que es lo más espectacular. Digo, está la compra de armas o la frustrada compra de armas. O sea, está la sospechada compra de motos con sobreprecio. Digo, ¿cómo es que antes no se interviene? ¿Por qué nos hizo antes? Eso es lo que le preguntábamos ayer. ¿Y él no respondió? No, no respondió. Bueno, pero fue también la modalidad de la reunión. Él abrió el gobernador y nos pasó el micrófono a todos. Nosotros pensábamos que iba a ser un ida y vuelta. No, lamentablemente no. O sea, ¿él no respondía? No respondía. Después él hizo, bueno, se explayó en lo que él quiso haciendo alusión a su gestión y lo que piensan hacer en relación a materia de seguridad, pero no... ¿Esto fue culpa de la pandemia, según el gobernador? Sí. ¿De verdad no se pudieron comprar armas por culpa de la pandemia? Y él dijo que sí, que digamos, todo lo que ellos tenían pensado, inclusive, por ejemplo, dice que no tuvieron oferentes para comprar camionetas que necesitaban para la policía, porque, bueno, por culpa de la pandemia. ¿Y la subejecución del presupuesto también? Lo atribuyó a eso, sí. La verdad que sí, muy pocas explicaciones, pero de todas formas, yo digo, bueno, borrón y contenidos. Empecemos de cero. Empecemos de cero. Estamos acá, avancemos. Creo que es un buen gesto ese de decir, bueno, a ver, vamos a ayudar. Sí, sí, sí. Es que en este momento no queda otra. Me parece que es lo que la sociedad nos está pidiendo a todos, lo hemos visto en la campaña, y es un buen gesto el que podamos estar todos juntos reunidos, oposición, gente que pensamos totalmente diferente, pero, mira, yo hoy les decía, allí se escucharon muchas cuestiones que tenemos en común entre los diferentes bloques, pese a que pensamos ideológicamente totalmente opuestos. ¿Qué no hay nada más en común que el reclamo de seguridad de la sociedad? Obviamente, obviamente. No hay muchos modos tampoco. No, nosotros tenemos que garantizar esa seguridad. El gobernador en realidad debería, pero bueno, nosotros queremos colaborar para que se lleve a cabo eso. Yo te quiero mostrar un video, lo pasé ya hace un rato, pero te quiero mostrar un video que yo creo que es la síntesis de lo que está pasando hoy con el desgobierno provincial. Digo, porque me gustaría que lo veas para comprender, digamos, cómo es que Rosario es una ciudad que está repleta de situaciones de violencia, cómo Rosario tiene una carencia fenomenal de móviles, y anoche, a las 9 de la noche, 9 de la noche, un horario clave, vuelta a la gente a la casa, empieza la oscuridad, y mirá, había 7 vehículos de la policía estacionados en un restaurante. Habían ido a comer, mirá, ahí te lo muestro. Uno, pleno centro Rosario, dos, tres. Digo, esto, yo no se lo voy a imputar al gobernador, pero claramente hay una falta de conducción policial, hay una falta de conducción política. Falta de control también. También, digo, no pasa un policía, un jefe policial le dijo, che, puede ser que haya 7 vehículos a las 9 de la noche en Rosario. En el mismo lugar. Nosotros, una de las propuestas que hacíamos es que tiene que haber mayor participación ciudadana, o sea, que se le dé cabida al ciudadano como partícipe para buscar una solución a todo esto. Y nosotros, bueno, lo que proponemos es que se trabaje con las instituciones barriales, sobre todo, que sabemos que llegan a lugares en los barrios vulnerables donde el Estado jamás va a entrar, jamás, porque no pueden, pero bueno, ellos tienen información, saben qué hace cada familia, y me parece que de ahí tenemos que darle valor a esas instituciones y empezar a trabajar cuestiones como una educación de mayor calidad, la generación de empleo genuino, pero bueno, sí, esto es lo que vos decís. Sí, claramente esto es falta. Es una expresión, digo, una expresión, porque, pues sí, faltan vehículos, ok, faltan vehículos, son pocos, pero ¿por qué hay 7 estacionados en un restaurante? Porque están comiendo los muchachos. Digo, debe haber un cambio de turno. A mí me parece que ahí lo que evidencia es la falta de conducción, digamos, porque yo me imagino que otro tipo, digamos, no permite que haya 7 tipos parados. Digo, ahí me parece que hubo evidentemente un vaciamiento de la orden, hubo una pelea con la policía, no podemos pelearlo con la policía. Digo, la policía puede tener bolsones de corrupción, pero puede hacerlo sin la policía. No. No hay nada que se pueda hacer sin la policía. Nada, nada, y menos el tema de seguridad. Nosotros tenemos, por eso nosotros decíamos, hay que reconocerle las buenas acciones, pero bueno, esta que no es una buena acción, hay que ver qué pasa. Pero yo le pongo como ejemplo, no, digo, me parece que es una expresión del caos de funcionamiento. Porque si hay 7 vehículos parados ahí y te dicen, che, pero no hay vehículo en Rosario, o debe haber un cambio de turno, que los muchachos te van a comer, que coman, pero ¿por qué se quedan con el autoestrador? Bueno, la balacera que pasó en el establo, en este restaurante en Rosario, dicen que recién 45 minutos después salieron a buscarlo, al que había disparado ahí. No había ningún patrullero, no había nadie en la zona. Claramente fue una situación de zona liberada, o no sé, algo extraño pasó. Pero bueno, así no había ni patrullero, ni gendarmes, no había nada. Sí, da la impresión, yo no sé si ustedes lo percibieron, que además uno lo coteja con la... Ayer salió a hablar Zahín. Zahín dijo, bueno, pero todo esto ocurrió al lado del despacho de Laña, como pretendiendo involucrarlo. Y por otro lado, digamos, sale a decir, hay un golpe contra Perotti, en el mismo momento, en el mismo momento en el que Perotti se mostraba con toda la oposición. Digo, hay como una idea de que hubo internas adentro del propio gobierno que, digamos, que desperdició cuatro o cinco meses clave, que eso agudizó la situación. Sí, y por algo se sustuvieron 14 funcionarios que ni siquiera viven en la provincia, en el Ministerio de Seguridad. Por algo se sustuvieron. Porque no creo que hayan sido tan efectivos en sus funciones, porque si no estaríamos en otra situación. A mí me parece que claramente sí, hay internas dentro del mismo gobierno. Lamentablemente, porque la sociedad es la que paga todo eso. Pero, bueno, por eso digo, bueno, empecemos de nuevo. Laña, armate como te gusta la estructura de gabinete, como te parece, con personas que vos confiés, con personas que vos te parezcan idóneas. Y empezá. Y empezá. Arranquemos. Yo sentí eso, que ayer cuando lo escuchaba al Ministro, que yo le tengo muchísimo respeto. Realmente me parece una persona... Todo el mundo dice lo mismo. Laña es un tipo de buena voluntad. Tiene mucha voluntad, pero por eso digo, bueno, esta es tu oportunidad, Laña. Esta es tu oportunidad. Es como, bueno, pateale y metele al arco, porque si no... No, y también es la oportunidad para el Gobernador, para que entienda, digo, en todos los ámbitos, que la salida es conversando y dialogando. Nunca con el reproche, con la distancia, con el enfrentamiento. No es el momento. Vos fíjate que lo primero que hizo, después de, creo que estuvo reunido con los jefes policiales, el lunes, fue ratificar la política de seguridad. Cuando en realidad vos tenés que cuestionarte esa política de seguridad. Si no dio resultado. Se ratificamos y profundizamos. Si vas a ratificar y profundizar lo que estás haciendo, estamos en problema. Estamos en un problemón. Estamos en un problemón. Porque estamos planteando todo lo contrario, que queremos modificar. Pero yo le decía, Cristian, fuera de aire, ayer hubo una acción del gobierno que tampoco se entiende, que fue la decisión de descontarles los días de paro hasta 15.000 mangos a los enfermeros y a los médicos. ¿Con qué necesidad generás un conflicto que te puede paralizar la salud pública la semana que viene? Digo, no se entiende. Porque plata nos falta. Hay un montón de guita. Sí, más allá de eso que sabemos que hay un reclamo que el reclamo en realidad es valedero. Porque realmente los profesionales de la salud también es gente que tenemos que cuidarla más. Que realmente han hecho muchísimo en la pandemia, pero siempre, siempre son los que cuidan nuestra salud. Nos reciben, nos cuidan, nos miman cuando estamos internados. La verdad que es inentendible. Porque nosotros estamos presentando ahora un repudio en relación a este tema porque se nos comunicó con nosotros la gente de Ciprus. Hasta de Reconquista nos llamaron. Nos mandaban los recibos. Mirá lo que nos descontaron. No, para mí descontaron a la gente que había ido a trabajar, descontaron a la gente que estaba de licencia. Fue una cosa brutal, digamos. Como una especie de mensaje. Ahora digo, para no ir necesariamente a la puntualidad, me parece que es un momento de diálogo. Si no hay diálogo, si no hay una especie de convicción de que el acuerdo es con todos y que la salida es con todos, dialogando, hablando. La verdad es que, yo lo digo con preocupación, pero te voy a tener dificultades para llegar a la final de gobierno. Es que me parece que está confundiendo lo que es firmeza, que me parece que uno tiene que ser firme con autoritarismo, con estas decisiones tan arbitrarias que no tienen sentido. No, pero por eso digo, me parece que equivoca el término firmeza, porque ser firme no quiere decir ser autoritario, o como te digo recién, tomar estas decisiones tan arbitrarias. Me parece que al contrario. Vos podés ser firme, tratar de convencer de lo que vos querés, pero es a través del diálogo. Es a través de, no, porque yo creo que esto es así y dar una explicación. Igual el descuento este no tiene forma y razón de ser. Sí, sí, totalmente. Bueno, Betina, no sé si nos vemos antes de fin de año, bueno, espero que tengan un final de año mucho más pacífico y mucho más razonable del que tuvimos a lo largo del año. Ojalá. ¿Qué me apuntan acá? Tu asesor me apunta algo. No sé qué me dice. ¿Qué dicen? No, no, porque nosotros tuvimos un entredicho con el senador Castelló. ¿Qué pasó con Castelló? Ah, ¿qué pasó con Castelló? Yo tengo algo de Castelló que voy a hacer público en las próximas horas. Bueno, lo vamos a seguir, lo vamos a seguir. No, me parece interesante que pongamos el ojo en el comportamiento de los legisladores, de todos, digo. De todos, por supuesto. Porque hay como una cosa así de, che, Castelló fue a tocar y cobró 500.000 mangos reconquista. No pasa nada. Sí pasa. Hay una incompatibilidad. Sí, sí. Es la que conocemos. Tocó en un montón de otras. En un montón de ciudades. Ahora toca en Santa Fe, en la fiesta de la cumbia. Yo qué no sé si cobra o no. A mí también me encantaría saber, pero más allá de eso que él sabrá. Sí. Porque supongo que siendo legislador él conocerá cuáles son sus derechos y sus deberes. Pero yo digo, me parece que necesitamos en este momento justamente la presencia del senador en el departamento. La presencia recorriendo. La presencia estando. No puede ser que de viernes a domingo no lo tengamos porque está trabajando en su actividad privada. Que tiene el derecho de hacerlo. Pero me parece que es con respeto, con empatía. En este momento tenemos que estar abocados a los ciudadanos. Porque realmente es una crisis, no solamente política, es una crisis institucional la que estamos viviendo. No hay verdadera seriedad. Yo a veces digo, me parece que la gente no termina, pero porque la gente no termina de entender, porque la gente está preocupada por el mango del día a día y por tentarse a comer. Que lo entiendo y es así. Pero realmente están pasando cosas muy preocupantes. Que tenemos que tener mucho cuidado, cuidado en el sentido de ser serios y respetuosos en lo que decimos, en lo que hacemos, cómo nos movemos. Y a mí me parece que Marcos, que me parece una buena persona, un excelente cantante, pero que como senador tendría que estar un poco más presente. En el territorio por lo menos. Lo dijiste vos, yo ya lo dije y esperemos que él reaccione. Ojalá. Y que deje de quejarse porque cada vez que uno le hace una crítica, te tira con que en realidad son los trabajadores. Bueno, macho, elegiste ser senador. Lo mismo le contesté yo. Elegiste ser senador. Dice, tengo 20 familias a cargo. Bueno, debiste haberlo pensado antes. Porque de verdad, debiste haberlo pensado antes. Sí. No, 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 no. No tienes la culpa sobre la institucionalidad de que vos tenías 20 familias. No, y aparte hay 500.000 santafesinos que también esperaron la respuesta de él. No solamente 20 familias. Esas 20 familias están incluidas. Claro, podría empezar por ahí. Exacto, somos un poquito más. Podría empezar por los 498.980. Gracias por venir. Muchas gracias a vos, Connie. Una abrazo. Cristina Felito es la diputada del bloque Somos Vida Santa Fe. Partido Unite. Bueno, todavía vamos a hablar de lo que andan. Andan madañando ahí una fuerza nacional, pero me parece que es motivo de otra conversación.